Hola amigos, bienvenidos a mi canal.queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Los momentos de amor secreto de Hakan Savank y Anne de Herschel, los detalles se revelan. Las pasiones secretas en la relación de Hakan Savank y Anne de Herschel se manifiestan en los momentos románticos y especiales de la pareja. Especialmente, los momentos llenos de amor que comparten durante su tiempo juntos suscitan gran curiosidad entre las masas. Estas pasiones secretas de Hakan y Anne reflejan la profundidad y sinceridad de su relación. Los momentos de amor secreto de Hakan Savank y Anne de Herschel salen a la luz en sus escapadas especiales y momentos románticos. Específicamente, los momentos apasionados que viven juntos durante vacaciones y ocasiones especiales captan la atención de grandes audiencias. Estos momentos especiales de Hakan y Anne demuestran lo profunda y apasionada que es su relación. La revelación de las pasiones secretas en la relación entre Hakan Savank y Anne de Herschel genera gran entusiasmo entre los fanáticos de la pareja. Especialmente, explorar los vínculos emocionales y las pasiones de la pareja el uno por el otro suscita la curiosidad e interés de las masas. Los detalles de estas pasiones secretas en la relación de Hakan y Anne serán una gran sorpresa para los seguidores de la pareja. Las escapadas románticas de la pareja, momentos apasionantes de Hakan Savank y Anne de Herschel Hakan Savank y Anne de Herschel se encuentran entre las parejas de celebridades más populares y queridas de Turquía. Sin embargo, los rastros de romance y pasión en la relación de la pareja atraen la atención de las masas. En este episodio, descubriremos los detalles de las escapadas románticas y momentos apasionantes de Hakan y Anne. El romance en la relación entre Hakan Savank y Anne de Herschel se manifiesta en los momentos especiales que comparten juntos. Especialmente, las vacaciones románticas que pasan juntos y las cenas románticas despiertan gran interés entre las masas. Las escapadas románticas de Hakan y Anne demuestran cuán profunda y apasionada es su relación. Los momentos apasionantes de Hakan Savank y Anne de Herschel emergen en los momentos especiales y escapadas románticas que comparten juntos. Especialmente, las románticas vacaciones que pasan juntos y los momentos apasionados en ocasiones especiales captan la atención de grandes audiencias. Estos apasionados momentos de Hakan y Anne demuestran cuán especial y valiosa es su relación. Las escapadas románticas de Hakan Savank y Anne de Herschel despiertan gran curiosidad entre los seguidores de la pareja. Especialmente, los momentos especiales y románticos que comparten juntos atraen la atención de grandes audiencias. Los rastros de romance y pasión en la relación de Hakan y Anne serán una gran sorpresa para los fanáticos de la pareja. Los detalles de estos apasionantes momentos serán un descubrimiento emocionante para aquellos que deseen conocer aún más de cerca la relación de la pareja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!